Parex Resource, ratificando su compromiso social, realizó la entrega de 50 mercados que beneficiarán a los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en Barranca Bermeja, Santander. Este acto de solidaridad representa un respaldo significativo hacia la comunidad educativa. En el día de hoy estábamos plasmando una realidad importante con una empresa Parex de Colombia y el SENA, donde pudimos beneficiar con apoyo de mercados a unos aprendices que tienen dificultades económicas. Parex de Colombia se ha vinculado con esta dinámica como parte de su responsabilidad social empresarial. Por su parte, Juan Carlos Gómez, estudiante de electricidad industrial, expresó. Me siento agradecido con el detalle que tuvo hoy la empresa Parex hacia con nosotros, los aprendices del SENA. María Teresa Arevalo, gerente de Recursos Humanos, Tecnología de la Información y Administración de Pares, resaltó la importancia de establecer alianzas estratégicas con el SENA, ya que esta institución desempeña un papel fundamental en el desarrollo y formación de los jóvenes. Para nosotros es muy importante realizar estas alianzas estratégicas con el SENA, porque son ellos quienes nos ayudan a contribuir con nuestros jóvenes y en el desarrollo de su formación y de su talento. De esta manera, Parex Resource continúa contribuyendo a la construcción del tejido social mediante iniciativas que mejoran la calidad de vida de las comunidades. ¡Gracias!